El Perrito Pues nada, que nos hemos venido al sur y el sur se supone que está más para abajo y no va a nevar, pero ha nevado. Aquí nos fuimos en la ciudad de Portland. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!